En las últimas horas, Jalisco registró 882 casos de contagios nuevos y desde el 14 de marzo pasado hasta la fecha se han acumulado 119.578 casos confirmados que han sido detectados gracias al sistema radar. De la misma forma, en Jalisco se reportaron 33 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. A la fecha, en el estado se acumulan un total de 4.974 defunciones confirmadas. Gracias.